Muy Buena Gente Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Estamos con TeamMyRius ¡Hola! En el que estamos encerrados ¡Noooo! ¡No! ¿Quién nos ha traído aquí? ¿Quién nos ha traído aquí? ¡Tú Trollino! ¿Por qué? Pues yo, porque he abierto el mapa ¡Que mala gente! ¡Que mala gente eres Trollino! Pero solo hay una manera ya de salir Es resolver todas las pruebas ¡No! Hay que resolver las pruebas Tenemos que elegir las respuestas correctas ¿Vale? Eh... Mirad, la primera es ¿Qué animal es herbívoro? ¡Hervívoro! ¡Hervívoro! Tenemos que razonarlo entre todos ¿Vale? ¿Qué significa herbívoro? ¡Hervívoro! ¿Qué significa eso? Pues que solo comen insectos ¡Que no te enteras! Es que de verdad hay que explicárselo todo al TeamMyRius ¡Noooo! ¿Cómo que no? ¡Hervívoro! Es que hierven el agua ¡Ah! ¡Ah! ¡Hervívoro, hervir! ¡Claro! Porque me han dicho por aquí Lo busca en Google y pone Eh... Animal que... Que come... Plantas solo O sea, solo se alimenta de plantas Pero eso es vegano ¿A que sí? Eso a mí me ha dicho que... Es vegano, sí Y en invierno también Y mi aveja ¿Cuál creéis que? Es un canguro Y un... Avestruz A ver, a ver La lógica redonda, Timba Utilízalo un poco A ver Los canguros no Porque los canguros Comen carne de asfalto Que me han dicho a mí ¿Qué? ¿Como que es carne de asfalto? ¿Qué dices? ¿Carne de asfalto? ¿Qué dices? Sí, 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 sí Allí en las carreteras de Australia Hay... Lechones que se pasan por la carretera Los atropellan Y luego se los comen los... Los canguros No entiendo ¿Qué dices, tío? ¿Tú me has entendido? Nooo Que es el... Es el avestruz Es el avestruz Porque tiene plumas Es verdad, sí, sí, sí Es el avestruz porque tiene plumas Tiene plumas Tiene todos... Tengo miedo Es un... Tengo miedo Es un pájaro No, no, me estoy arrepintiendo No, no, al cangur, al cangur Sí, 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 sí Que no se puede salir Ya no se puede salir ¿Por qué estás metido entonces? Nooo Porque he hecho caso a Timba Me estoy arrepintiendo Tengo un mal presentimiento Ah, Mirad ¡Agua, agua! Vale has acertado ¿QUÉ, QUÉ?! ¡¿QUÉ?! ¡¿QUÉ?! ¿QUÉ?! ¡¿QUÉ?! ¡¿QUÉ?! En serio te vas a venir por aquí Ya tengo miedo si veo agua No hace nada, no me quita vida Es verdad No quita daño Hay que subir para arriba creo Porque subir para abajo no se puede No, no se puede Veo la luz, veo la luz ¡Si! 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 Yo no veo nada Que la mamas troll He llegado ¡Hala! ¿Cómo se hace? A los tismas de verdad les gusta el pollo frito A los tismas de verdad les gusta el pollo frito ¡Pollo, pollo, pollo! ¡Rius! Me ha gustado la canción, me ha gustado Te doy hoy un mini punto A ver que entonces para La siguiente prueba ¡Uno! Pocoyo y Mepapig ¡Mepapig! Es mi personaje favorito ¿En serio? ¿Si? ¡Si! Mola mucho Se estreno en 2005 ¡Ah! ¡Yo lo se! ¡Yo lo se! ¡Tima lo sabe! ¡Tima lo sabe! Espera, te lo voy a dejar que lo fijas tu Porque yo lo se, porque yo soy muy, muy fan A ver... ¡Eh! ¡Aquí hay diamantito! ¡Y una puerta! ¡Aquí también! ¡Aquí también, Trolino! ¡Ahí también! ¡Pues es igual! ¡Es lo mismo! Yo lo iría por Peppa Pig, porque es mi personaje favorito Vale, y el pico se supone que es para picar La mena de diamante O sea, se estrenó en 2005 ¡No tengo ni idea! Peppa Pig, Peppa Pig Yo confío en mi, Trolino Mira, yo sé, yo sé una cosa, Trolino Peppa Pig se cortó el pelo en 2005 Y quien se pela se estrena ¡Así que vamos para allá! Es una lógica muy buena No, me gusta esa lógica, pero bueno Como no tengo ni idea, me la voy a jugar Vale, yo creo que hemos acertado Parece que ahí hay una salida ¡Escucha, Trolino! ¡Es muy fácil! ¡Pica la puerta! ¡De hierro con el pico! ¡Y salimos aquí! ¡Es fácil! Esto es hacer trampa, ¿no? ¡Pica, pica, pica, pica! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Es Trol! ¡No se puede! ¡No se puede salir! Trolino, a lo mejor picando los diamantes Se desbloquea este sitio y podemos bajar Sí, hay que picarlos No, es que muy bien ¡Diamantes! ¡Pero cómo lo has activado! ¡Hola! No sé, pica la mena de diamantes y ha explotado Y los diamantes no los podemos coger Sí, tengo un truco ¡Pisa, pisa, pisa! ¡Toma, toma, Trolino! No se lo digo al creador del mapa que estos son trampa para tener los diamantes ¡Sí! Entonces, la respuesta tiene que ser poco yo, ¿no? Yo ya picaba dentro de la puerta Uy, me voy a apartar ¡Va, vale, vale! Hay una palanca, hay una palanca Oye, ¿sabes quién es el malo de Pocoyo? ¿Quién? Mucho tú ¡Deja de contar chistes malo, que asco! Voy a ponernos cerca, yo no quiero explotar solo Venga, va, vamos ¡Una, dos y tres! ¡Lo hemos explotado! ¡Funciona, funciona, funciona! ¡Bien, bien! ¿Qué es esto? ¡Vámosle a otra sala! ¡Lo hemos superado! ¡Bien! ¡Yujooo! Una zanahoria y una manzana de oro ¿Cómo se crían los caballos en 1492? ¡En 1, 14, 4! ¿Cómo se crían los caballos en 1, 14, 4? Pero es un año Es la última versión de Moika No me acuerdo Yo siempre los he criado con oro Pero ya no me acuerdo si era la zanahoria A los caballos les gusta la zanahoria, ¿no? A ver Yo a mí Recuerdo que era con zanahoria Pues no sé Yo creo que me la voy a jugar por la zanahoria, ¿eh? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Parece buena idea? ¡Sí! ¡Sí! ¡Zanahoria! ¡Zanahoria! ¡Vamos! 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 ¡Zanahoria! ¡Vamos! ¡Zanahoria! 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 ¡Te puedo dar yo! ¡Te puedo dar yo! ¡Te puedo dar yo! ¡Te puedo dar yo! ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡Yo a partido! P primer hijo ¡Venga 3, dos, dos, uno! ¡Uno! ¡Ah! ¡inations! ¡Te lo ha dicho! ¡Que el pollo me de! ¡Que el asco! Ryuk, que mala lección ¿Para que me hacéis caso, si sabéis que siempre fallo? Pues si yo te godcho me lo des Ni igual No me hacéis caso a mí A la manzana chicos Yo sé yo sé, no sé porqué pero creo que va a ser la manzana Hombre es porque ya no queda otra Hemos explotado como palomita Yo a veras que listo soy ¿What? Hay que poner una k-pad ¿Una contagiña? ¿Código? ¿Y qué código se supone? ¿Qué? ¡Ahí hay un jeroglífico! ¿Un jeroglífico? ¡Está en Egipcio! ¿Qué números son esos? ¡Hola! Yo creo que sí Pues creo que es 1, 2, 2... Ehhh... C ¿Pero qué C? ¡Que no hay letra! Pero que sí, que hay un jeroglífico sí Pues en el... aparato este no Timba, usa la lógica redonda Vale, espérate, a ver No pasa 8, 5, 6, 4, 10... ¡Ah! ¡Eh! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡La fecha! ¡La fecha de mi cumpleaños! ¡Seguro! ¡Seguro! ¿Pero qué va a ser la fecha de tu cumpleaños? No tiene sentido ninguno, no... No, no es la fecha de tu cumpleaños ¿Cómo va a ser eso? Se me ocurrió otra cosa, pero no sé si será mejor idea Nada, da igual, seguro que no es Es que... Prueba a ver con la... La versión de Minecraft La que ponía ahí atrás Oye, me pone buena idea, ¿eh? Pues tiene sentido, ¿eh? Sí, claro Eso sí tiene sentido 1 1 14 4 ¡Sí! ¡Sí! ¡Era eso! ¡Era eso! ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Se me ha quitado la alegría Porque hay rayos láser ¡Salida! La salida está por ahí ¡Hay café! ¡Hay café! ¿Qué? ¡Galletas! ¿Dónde? ¡Hay galletas! ¡Galletas! ¡No quiero la salida! ¡No quiero la salida! ¡No quiero la salida! ¡No quiero la salida! ¡Quiero, quiero las galletas! ¡Quiero las galletas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo he matado! ¡Pero por qué le matas, pobrecito! ¡Yo no he sido! ¡Yo no lo he empujado! ¡Si lo he empujado, que lo he visto! ¡No, no lo he empujado! ¡He sido yo que quería hacerte feliz trayéndote las galletas con el café! ¡Hala! ¡Qué amable! ¡Pero no ves que! ¡Ahora sí tiene pollo! ¡Ahora sí tiene pollo! ¡Porque es que es muy pelota! ¡Es muy pelota! ¡Pero déjale al pobre pollo! ¡En esta lado hay más galletas! ¡Quiero todas! ¡Trolenos, no puedes! ¡Galletas! ¡Que quiero la salida ya! ¡Venga! ¡Que lo más importante es esto! ¡Hay que salir por aquí! ¡Mira los vagones! ¡Que no! ¡Que quiero las galletas! ¡Que mira! ¡Que hay unas escaleras! ¡Se tiene que poder! ¡Que galletas no! ¡Mira! ¡Esto es como yo! ¡Un poco vagón! ¡Toma! ¡Cógelo! ¡Y nos vamos! ¡Que no! ¡Que quiero las galletas! ¡Que pesado! ¡Al final lo mato contra los rayos! ¡Quiero las galletas! ¡Quiero las galletas! ¡Quiero las galletas! ¡No tengo! ¡Que! ¿Que? ¿Habéis oído algo? ¿Que? ¡No! ¿Oído algo cuando le da un puño? ¿A Timba? ¿A quién? ¡A ver! ¡Que es que es un pasaje secreto! ¡No me digas! ¡Las galletas! ¡Las galletas! ¡Las galletas! ¡Las galletas! ¡Lo sabía que se podía! ¡Lo sabía! ¡Toma para mí! ¡Quita! ¡Fuera! ¡Trolli! ¡No comparte la comida! ¡Ya podemos salir! ¡Ya podemos salir! ¡Ya tengo todas las galletas! ¡Venga Trolli! ¡Ya tengo todo lo que quería! ¡Dame galletas! ¡Trolli! ¡Que tengo hambre! ¡No! ¡Lo siento Trolli! ¡No comparte la comida! ¡Que no! ¡Que me tengo que ir! ¡Adiós! ¡Que te hemos ayudado! ¡Asqueroso! ¡Que luego las doy! ¿Vale? Cuando lleguemos a la salida ¿Luego cuándo? Pues cuando salgamos del mapa Que por fin ya lo hemos conseguido Venga vamos a poner la vagoneta Vamos a ponerla y nos vamos ¡Venga vamos! ¡Yo el último! ¡Yo el último! ¡Y yo el penúltimo! ¡Venga chavales! ¡Vamonos! ¡Los gordos y las galletitas! ¡Por fin! ¡Si libertad! ¡Libertad! 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 ¡No! ¡Que! ¡Era una trampa! ¡Era una maldita trampa! ¡No se puede salir de este mapa! ¡Que asco! ¡No se han timao! Y encima me quedo sin galletas Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Dale a like y fa Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Dale a like y fa Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Dale a like y fa Suscríbete ya